Buenos días a todos, muchísimas gracias por venir. Simplemente, esto va a ser muy sencillo, muy corto, pero queremos agradecer muchísimo al Gobierno de la Provincia de Córdoba y a nuestro Ministro, Ministro de Educación, Walter y a todo su equipo, José, Javier Tabor, José Peralta, que, bueno, nosotros cuando hace 10 meses que estamos en la gestión, cuando iniciamos, empezamos a trabajar con un par de arquitectos y ingenieros en el relevamiento del edificio secundario porque, bueno, es una promesa que teníamos hecha y la queremos cumplir, así que empezamos a gestionar ante el Gobierno de la Provincia la posibilidad de que nos hubiera terminado. Reformulamos toda la planimetría del colegio, lo hemos presentado y, bueno, salió la oportunidad de incluirlo dentro del programa de Aurora. Así que, bueno, yo, sí, esto es un sueño que estamos cada vez más cerca de poder cumplirlo, de poder tener el colegio propio, que hace del año 2000 que tenemos secundario, aquí en Arroyo Codón ya tenemos, si no me equivoco, 16 años y siempre se pidió por el secundario hasta que, bueno, la gestión anterior, hace 8 años empezó a construirlo, bueno, a mí me tocó ser secretario del Gobierno en esa etapa. Y, bueno, es muy complicado por la fase económica poder llegar a terminar un edificio si no se consigue ayuda de la provincia. Así que, profundamente agradecido al Gobierno de la Provincia de Córdoba que también, recién le contaba al Ministro, nos está ayudando muchísimo a esta gestión, a nuestra localidad. Hemos tenido un área complicado, hemos recibido muchas ayudas del Gobierno de la provincia, donde Arroyo Codón es una localidad que está en constante crecimiento, como pocos pueblos de la provincia de Córdoba. Tal vez nuestra cercanía que tenemos con Villa María hace que nosotros tengamos un pueblo que tiene un índice de crecimiento muy alto en estos 10 meses de gestión, a pesar de los inconvenientes económicos que hemos tenido, con la apuesta de José de Cali, con todo el equipo, que en uno de cuentas hemos podido inaugurar el servicio de emergencia 112, hemos inaugurado una cuadra de pavimentación de dos kines y empezamos ahora, en octubre, a hacer más cuadras de pavimento, el punto Ancord, una sala de kinesiología, el estudo doble, el padel, por la calle Salmiento que no se podía transitar y ahora es una realidad. En 20 días estamos inaugurando la primera vivienda y a fin de año estamos inaugurando dos viviendas más, pero la obra más importante también que hemos tenido en estos 10 meses es el loteo que hemos podido adquirir, tres hectáreas nuevas, donde los 190 lotes del loteo anterior le hemos sumado 90 lotes más y están prácticamente casi todos rendidos, o sea que dentro de 10, 15 años vamos a tener el doble de cantidad de gente en ese sector. Estamos prácticamente se va a duplicar la capacidad de habitantes de la localidad. Entonces Agadón es una localidad pujante y no podemos tener ningún secundario con edificio propio. Así que, bueno, ahora se va a estar firmando el convenio, nosotros vamos a estar recibiendo una ayuda económica muy importante de la provincia por través del Ministerio de Educación y por parte nuestra el municipio va a poner su parte porque también hay que poner fondos municipales para que sea una realidad. Así que esperamos, no podemos ser imprudentes y dar fechas, pero esperamos poder, dentro del año que viene, poder estar terminándolo, donde también hemos iniciado, junto con el director, las gestiones para la desanexación del secundario para que, bueno, para que tengamos ya un director estable toda la semana y se caen nuevos cargos. Así que, entonces, también se lo hemos comentado al Ministro y se estará trabajando para ver si se puede obtener esto en algún momento. Quiero hacer la entrega al Ministro, le voy a pedir que le voy a hacer la entrega de unos productos regionales de nuestra localidad porque tenemos unas industrias lácteas y un plato institucional de nuestra localidad. Así que le pido, por favor, y a José, también a José, que suban al parco así le hago la entrega de los productos de nuestra localidad. De esta forma, el señor Ministro se lleva los productos regionales de nuestra localidad, algo que no se identifica y que va a servir para que en el futuro vuelva a recibir un producto de naturaleza. ¡Gracias!